Música Me fui en el 98 Finales de los años 90 Me fui en el año 99 Me fui en el 2000 Presenté todos los exámenes que había hecho Nunca dejamos de pensar que íbamos a volver al país En el programa Raíces, yo tenía muchos amigos que habían estudiado en el exterior Y que habían vuelto en el programa Raíces Entonces ahí surgió la idea En el consulado, sorpresivamente sale el consul argentino en esa sede Se interesó por nosotros, por lo que estábamos desarrollando allá Y nos cuenta de la existencia de este programa Y de la posibilidad de poder retornar y de retornar en muy buenas condiciones Fue un gesto de acercamiento desde el Estado, muy humanamente Para ofrecer recursos Presenté todos los documentos Felizmente me aceptaron el pedido Y ahí organicé mi mudanza Puse todo en el container Y me vine en febrero del 2003 Música 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 Me he aprendido a lograr verdaderamente la inclusión social, educativa, cultural Jamás hubiera pensado estar en Argentina trabajando en estas condiciones Me pienso más aquí que en cualquier otro lugar El volver a la Argentina es una enorme alegría Que se dé valor a lo que vos podés contribuir para hacer crecer tu país Me parece que bueno, es una responsabilidad y un honor también Música 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 Música